. Cuando quieras, ¡vamos! ¿Cómo? ¡Vamos, cómo, 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 cómo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vengo a dejarlo roto! ¡Simplemente dejo loco! ¡Hermano, una sonrisa yo te la esbozo! ¡El mundo sabés que es un pañuelo! ¡Y casualmente sozas vivimos el mismo moco! ¡Oh! ¡Es que es una locura! ¡Es un trofeo y tú no me duras! ¡Campeón CT Valorant! ¡Yo te disparo, hermano! ¡Y te gano sin mirar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo miro, lo quiero! ¡Pone el mejor freestyler gallego! ¡Oh! ¡Es para ti, es para mí! ¡Te cierro la boca, simple! ¡Claro que suena increíble! ¡Chau! ¡El mag no folla! ¡El mar que es virgen! ¡Sabe lo que es esto! ¡Es su marca de kleenex! ¡El mar es virgen, pero pasa de ronda! ¡Oh! ¡Y tú follas con las de rotonda! ¡Hermano! ¡Sos at Santa Comba! ¡Y yo me emborracho! ¡Fiestas de Santa Comba! ¡Yo! ¡Qué locura! ¡Hermano! ¡Es perfecto! ¡Una libreta en el evento! ¡Te viene bien! ¡Me parece correcto! ¡No! ¡Ese relleno es muy malo, compañero! ¡Por eso entro y te confundo! ¡Para todo el mundo! ¡Para todo el mundo! ¡No quiero libreta! ¡No soy mar! ¡No, no la apunto! ¡Yo no, no la apunto! ¡Yo no la apunto! ¡Gano el conjunto! ¡Claro que te jode, te encanta! ¡Yo tengo guerreros que vienen en tromba! ¡Tú tienes la comba! ¡Yo a Neymar bailando mi samba! ¡No! ¡A Neymar bailando mi samba! ¡No eres importante, hermano! ¡No suenas elegante! ¡Yo soy el primero! ¡Tú principiante! ¡Fundo el trofeo para formarme un colgante! ¡Yo vine después y tú antes! ¡Hermano, no toques los cojones! ¡Yo soy como Saitama, cojones! ¡Me hago fuerte, pero con mil repeticiones! ¡Que no se ría, que no se ría, que se desafía! ¡Escucha melodía, esta batalla es mía! ¡Sí! ¡El trofeo no lo quiero, es tontería! ¡No gano la competi, yo me gano en compañías! ¡Última! ¡Yo! ¡Y es para ellos, por eso entro! ¡Escuchas el destello! ¡Checa! ¡A Sozat lo respeta porque te da una comba y te pone a hacer volteretas! ¡Tiempo! ¡Un aplauso y un ruido de esta gente! ¡Bien, bien! ¡Seguimos, chavales! ¡Bien! Y ahora pasamos a la parte de minutos, ida y vuelta. ¡Empieza! ¡Acabó! ¡Sozat! ¡Empieza! ¡Sozat! ¡Esperamos ahí a que se acomode! ¡Mientras el DJ a ver qué nos puede mostrar aquí! ¡Qué magia nos puede dar! ¡Empieza dos! Seguimos, chavales. Un minuto de Sozat. Un minuto de Sozat. ¡Tres, tres, tres! ¡Tiempo! Antes de entrar le doy un trago al Red Bull. Rapeo pa' la gente porque no me importas tú. Voy tranquilo por aquí en este ritmo. Nada es distinto, luego pillo una litro en el Carrefour. Este es mi barrio, bienvenido. Donde junto a todos mis amigos, donde todos son testigos. Donde la vida no es destino. La vida es compañía, yo gano en amigos. Yo nunca amago. ¡Reco! Esprinto con mi estilo, despego. Veo al portero deprimido porque voy con sigilo. Y con un tiro de fuego. ¡Ah! Trago saliva, no me anima. Esta mierda que sí suena clásica. Me cargo a la dinastía, es básica. Yo no tengo ese hándicap. Mi rap es cerveza, cerveza clásica. Para todos magnánima. Le encanta saltar a la comba, salta. Yo tengo fuego en mi cámara magmática. ¡Última! Salgo de la órbita, con una X y la incógnita. Bienvenidos para aquí. Vengo para conquistar con mi rap. Soy arguiñano, deja cocinar. ¡Bien! 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 ¡Tiempo! ¡Eres muy bueno! ¡Bien! 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 Empieza, Marc. ¡Díj! ¡Bien! ¡Bien! Che, 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 cómo es la gente con las manos, cómo es, cómo suena. Entonces, tiempo. Lo sé, lo sé, es irme de borde, pero una batalla esto no es acorde. Me has puesto borde, eres como mi padre, cabrón, hace años que no respondes. Eres un triste, hermano, ¿para qué viniste? La gente aquí vino a echarse un freestyle y ninguno sabe para qué tú viniste. Yo... Vino para dar show, porque Sosa te es flow, os gusta así campeón, Fernando Gansó no ganó una batalla slow, ni ganó el campeonato, yo te mato, tú eres un ratón, jugamos al ratón y al gato. Sí. Eres un pato, un toyaco, perdiste la batalla por pecar de puto, yo el pico, tú un paco, no lo quiero y peco, hermano pequeño como Plutón. Yo no me gusta mi madre, pero gracias a ella he traído comida a mi plato. Let's go. Última. No pito, soy suplente, pero me pongo y juego el peto. Respeto. Tú, Miki, y yo, Pluto. Tiempo. Tiempo. Vamos para allá. Damos el tiempo en tres. Tiempo. No me rayo, porque no es un gallo, es un pollo Eloy. Saben que aquí yo voy a quedar primero. Es una batalla, desde luego, pero por lo visto, en la batalla no hay raperos. Entonces lo critico, me encanta, otra vez lo mismo, vas a caer en mi trampa. En el Bernabéu pagán por el Madrid, no hay sangre, Ronaldinho no marca. Haces miles, lo viste, pibe, claro que te jodo, chico, es distinto. Cabronazo, no aguantas mi ritmo, no salgo de Galicia, en Zaragoza, filtros. ¡Ya! No hubo más. Sí, estuvo bien. Claro, sí, chaval, yo no salgo para afuera, te lo tengo que decir. No salgo para afuera, yo te la reviento aquí. ¡Ya! Para ti, compañero, ¡ya! Claro que despliego, te puedo. Malo, mira el tiempo, mira el tiempo, estate contento, sin talento. ¿Te jodo el tiempo? Última. A mí no, a mí no, me hace el camino, plácido, es básico. ¡Yo! Esto es lo que hay, ¿tú quieres sangre? ¡Yo quiero freestyle! ¡Tiempo! Un ruido para esta primera batalla de semifinal, ¡o qué gente! ¡Grantes! Primera batalla de semifinales, Sosat contra Marc, primer finalista, todos, predicto en tres. Marc se lo lleva, un fuerte ruido para Sosat. Un placer, chavales, estar por aquí y vamos a seguir pasándolo bien, joder. ¡Grantes! 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 ¡Grantes!